hola bienvenido o bienvenida a una nueva cita con la disrupción que significa bienvenido y bienvenida a una nueva cita con la disrupción y la reinvención que significa disrupt everything webseries entrevistas a disruptores y hoy tengo aquí a un disruptor pero todavía más gran ahora sí gran transgresor nacho vidal buenas noches gracias por la oportunidad desde hace mucho tiempo sigo tu trayectoria coincidimos hace un tiempo sin duda alguna disfrute que son un tributo a esta gente que cambia las cosas que sobresale que marca la diferencia y que transgrede lo normal no podía no podía no podía no invitarte a estar aquí y que puedas contar tu historia tus hábitos tus prácticas y todo y todo aquello que te ha llevado a ser la persona que eres hoy nacho antes lo hablábamos no actitud pero de todo lo que es nacho hoy que es muchas cosas hay un punto de partida y en ese punto de partida hay una serie de puntos de momentos que te van marcando y te llevan a ser la persona que eres hoy cuáles son cuáles son esos puntos desde que nacho nace y tienen consciencia hasta la figura que me ha hecho vida representado bueno yo y algo que le digo siempre a mis hijos es que si no quieren estudiar que no estudien lo primero porque yo soy la prueba viviente de que no es tan necesario estudiar como tener un ser una buena persona o tener actitud ante la vida y ser y ser pilas y ser tener tener vista para ser vivo y estar en el momento adecuado a la hora adecuado sí sí ser pillo pero no ser malo no sea el pillo en el sanario de sí entonces yo ya tengo con 14 años mi papá estaba enfermo no trabajaba yo era el pequeño de cinco hermanos mi madre sufrió mucho para tirar para adelante con toda la familia a mí me tuvo siempre en colegios privados en colegios internados para que tuviera una buena educación hasta los 14 años que yo me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo y que ya estaba pagando mi educación absurdamente me fui de la escuela sin decirle nada a ella me puse a trabajar en el bar de al lado de la escuela de camarero para también ganarte de sustento para así para yo quería trabajar yo yo quería el mundo yo 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 no iba al colegio me cogía el dinero que me daban para el autobús y me cogía el tren y venía a barcelona a caminar por las ramblas a ver la calle es así era muy callejero y siempre ha sido muy solitario nunca ha ido con la pandilla o siempre me gusta ir solo y siempre solo he conocido gente porque eso también te hace crecer la soledad es me encanta me encanta estar solo o sea yo no busco mi medio naranja yo soy la naranja entera es una casado contigo mi total o sea yo disfruto mucho de mi soledad muchísimo y yo recuerdo desde pequeñito con ocho o nueve años teníamos el chalet a unos tres kilómetros del pueblo y yo tenía un dogo alemán y yo me iba con mi dogo alemán con siete o ocho años solo me iba solo me montaba como si fuera un caballo y me llevaba al pueblo en guerra cuando yo me crié en un pueblecito hasta los ocho años y cada noche acababa en la casa de alguien y llamaba mi madre oye que nacho está aquí se queda a dormir yo siempre he sido una persona muy solitaria y bueno yo creo que todo ha marcado como persona el que mi padre no hubiera estado presente tampoco porque estaba una enfermedad muy fuerte en la que él estaba pero no estaba mi padre tenía muchas tenía muchas fábricas de género de punto el cabrón era archimillonario y de repente se le fue toda la mierda y empezó a vender todo y se quedó dentro una maníaco de presión y no supo reaccionar no supo y se quedó me quedó lelo me quedó lelo en el sofá de casa así mirando al vacío todo el día entonces si fue muy fuerte como un fuerte entonces yo no tuve ese esa entidad entonces yo me moví siempre a mi rollo siempre ido con gente mucho mayor que yo la cual también me ha tenido más espabilado y bueno entonces me puse a trabajar en el bar luego encontré un trabajo de semana de recoger vaso una discoteca trabaja todo de lunes a viernes en la del bar y por vienes por la noche sábado y domingo trabaja una discoteca o sea trabajaba full yo he trabajado mucho de ahí contrato trabajo de camarero otro restaurante así me ido moviendo siempre luego encontré un trabajo de pizza repartido de pizzas me me pusieron a estudiar cómo hacer la pizza y saqué un título de maestro pizzero que es lo único sí que es el único título que tengo y que creo que tendré en mi vida y de ahí ya con 17 años pues apareció lo que es la lo que fue la ruta del bacalao y ahí me perdí en valencia pues un par de años hasta que mi abuelo que era coronel del ejército de caballería me dijo el ejército me llama me dice oye tú no tienes que ir a la mil y digo ya mil a mil y me han llamado dice anda preséntate en el castell de brook que tú llevas tenías que estar en la mil yace un año y me presenté en el castell de brook me dijeron que llevaba un año prófugo tenía dos opciones o cárcel militar o un militar profesional entonces mi madre me dice sobre todo notar y se está la legión ahí mamá me acaba el vista de la legión se ha hecho siempre lo que me ha dado la gana siempre y sigo haciendo lo que me ha dado la gana siempre entonces tiene el ejército salir del ejército me ofrecieron trabajar de mensajería rápida con una furgoneta a saco con la furgoneta trabajando estuve un año y medio 18 meses que es lo que es lo que recuerdas que más te ha marcado de esos de ese tiempo en el ejército la amistad la amistad y el sufrimiento y la dureza y él y él la amistad tan fuerte que se que se forma en el con entre seres humanos cuando lo pasas mal sabes sigue esa amistad si ese sueño fotos tengo fotos así con mis cinco colegas vestido de legionario tengo una foto con cinco colegas en un barco en evita ahora hace tres años y entonces eso me marca me marcó mucho yo yo soy yo creo mucho en la amistad pues ya que me han fallado muchos amigos los sigo queriendo y sigo amando igual sé ya sé lo que no puedo hacer con ellos pero sí que sé lo que puedo hacer si entonces yo soy cauteloso pero una persona con la que compartido momentos y vivencias y tal a mí eso me marca mucho si yo no yo no yo no soy nada rencoroso nada rencoroso no 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 funciona conmigo eso entonces nada me puse me puse en salir del ejército me puse con la con la con la furgoneta de transportes vi cómo funcionaba el negocio que mi jefe cambió vendió el negocio a otro que era un cabronazo y yo muy listo me fui a una empresa que trabajaba con nosotros que trabajaba mucho con nosotros y me ofrecí directamente a ellos directamente a ellos y compré un camión otro camión el primer emprendimiento entonces me compré un camión otra furgoneta y tenía ya la furgoneta pequeña y cogía un chico que trabajaba para conmigo ahí que tenía todos los carnets y le dije vente conmigo entonces tenía los tres vehículos aparcados en un parking y yo trabajaba con el teléfono desde la playa me llamaban oye te da el camión grande que quería buscar tal cosa para llevar las piezas a la nissan tal cual perfecto un colgado hoy vete de coger camión tal colgaba mi trabajo era esto conectar el teléfono ya está los vehículos eran míos yo le pagaba un sueldo al que trabajaba para mí y él tenía los tres vehículos que iba a un parking y cogía uno u otro exacto entonces mi oro siempre ha sido en la vida después de a partir de ahí fue yo creo que en mi oro después de estar en la legión se convirtió en meter la mano de bolsillo sacar dinero y que trabajen los otros y delegar del ego y negar todo sea todo lo que tengo no hago nada me cuesta porque quiero las cosas soy muy perfeccionista en las cosas quiero ser muy perfeccionista en las cosas porque yo las veo perfectas así pero tengo la suerte por ejemplo de que ahora mi tía trabaja para mí bueno ahora ya lleva desde el 2013 trabajando para mí y mi tía es un sargento o sea es la única persona en el mundo en la que ella me dice salta yo le digo que alto sabes o sea me gasto dinero y me da miedo que se entere el dinero que me gastado o sea y es mi empresa es mi dinero me entiendes entonces tengo la suerte de que ella la puse a trabajar para mí y cuando yo la puse a trabajar para mí ella venía a trabajar con tres empresas o sea ya es una cara que en todo el jinete olímpica el campeonato de españa tiene una parálisis en el brazo y la tía tiene una finca enorme con 57 caballos lleva los 50 y 60 caballos lleva a mí esa empresa lleva todo esa es una máquina sin parar imparable tienen parable trabajar entonces antes de seguir con los sitios de cuáles para ti crees que son las claves de delegar porque si desde bien pequeño empiezas a delegar tienes que llegar es clave tienes que delegar en gente que tenga la misma o más actitud que tú es la misma o más actitud que tú o sea si puede ser en gente que sea más inteligente que tú eso es que rodea de gente que sea más atractiva más inteligente más inteligente más astuta si más pilla si tú tener a tu mandar a gente que sea más inteligente que tú es la hostia es que basta ya de rodearnos de gente más mediocre para hacernos nosotros sentir bien no 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 sirve bueno forma parte del ego no también tenemos ese ego que siempre queremos estar por encima de ellos ser más inteligente que para decir esto lo quiero así no a mí mismo si mi tía me llama me dice esto así yo digo como lo ves me dice como lo ves digo bueno lo veo bien tú como lo ves yo lo veo bien entiendes entonces me dio mucho por lo por lo que ella siente también a nivel espiritual ella también mueve muchas energías y no mucho 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 entonces tengo la suerte de que de lego en gente que es mucho más inteligente que yo en cosas no yo yo no sé multiplicar no creo que creo que no me arresto no me acuerdo ni de restar no obvio yo el restaurante que tengo en formentera por ejemplo lo tengo con mi socio mi socio tiene cinco restaurantes más llevan teniendo restaurantes hace más de 100 años la familia entonces me he puesto con gente que sabe lo que hace en su trabajo es decir clave delegar y delegar claro actitud de personas que realmente crees o sea sientes que te pueden aportar más y por su trayectoria no porque no aparecen de la nada a un amigo vengo cuando trabajar conmigo no aparecen una trayectoria y tú ves lo que es lo que han hecho y cómo funcionan y los respetas a mi socio también mi socio es una de las personas a las que también cada vez que le hablo lado también con mucho respeto aparte que mi amigo desde vivía vivíamos juntos la ruta del bacalao cuando yo tenía 16 y 17 años si es una muy buena amistad de hecho es una persona a la cual yo le doy mi dinero a él antes de meternos en el bolsillo porque sé que le voy a dar dinero y me va a devolver más dinero entonces yo lo meto en el bolsillo y el dinero se va entonces una de las claves que me ha funcionado a mí ha sido rodearme de gente que funciona en el negocio en el que yo me he metido mejor que yo porque yo soy aprendiz de absolutamente todo maestro de absolutamente nada y eso y eso 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 está bien está mal pero bueno yo no solamente seguir en bici de mountain bike entiendes hay gente que sólo sale en mountain bike yo junto a caballo voy en moto en lancha escalo hago doble salto mortal con tiraguzón o sea me he metido en todo esto me mola esto me mola eso luego soy un culo de mal asiento que la que llevo un tiempo y va a otro lado sabes esto creo que eso que acabas de decir pruebo esto pruebo esto pruebo esto pero esto esto todavía según mi opinión y mi punto de vista y mi experiencia porque me considero en ese aspecto igual que tú y otros muchos te da una visión de la vida diferente porque pruebas muchas cosas que puedes entender exacto daros de diferentes puntos de claro totales puedes tener una percepción del mundo que rodeamos mucho más rica claro porque entiendes lo que pasa cuando haces esto 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 sabes entonces te pueden estar hablando vuelvo otra vez a una carrera de mountain bike y tú decir ah vale pero hasta que no te metes una carrera de mountain bike no sabes lo que es entonces yo me he metido en todo tipo de cosas para tener esa experiencia luego me ha gustado lo he mantenido no lo ha mantenido pero realmente no mantengo nada medio medio o sea a todo tipo de árboles y he probado todo tipo de frutas y todavía es este es el arco si el arte con lo bueno y ya sí pero por otro lado por otro lado el otro día estaba hablando con mi ex porque me dio muy bien tengo la eso también muy bien y hablamos mucho a nivel personal espiritual y está diciendo sabes que me pasa últimamente que no me que no quiero a nadie que no quiero nada que no te no quiero a nadie no quiero nada no deseo nada no no tengo no tengo he perdido como la búsqueda de sabes como he hecho tantas cosas tío y no me he quedado con nada o sea cuál es mi cuál es mi motivación cuál es mi mi hobby estoy perdido en eso sabes no quieres nada porque lo tienes todo yo tengo un mantra no quiero que no yo yo me digo no necesito nada pero yo si quiero yo si quiero siempre he querido algo o no he querido pero la palabra necesito por ejemplo es negativa para mí no la uso jamás pero si he dicho quiero esto pero últimamente estoy como que quiero hoy creo que estaba con ese rollo también porque yo me escucho mucho a mí mismo yo conversaciones internas muchísimo muchísimo y digo tío que quieres hacer sabes que quieres pero también luego me doy cuenta de que son etapas tío que tienes que pasar sabes de ese momento que estás perdido que lo he pasado había momentos en los que de repente me tiraba una semana mal llorando tal llamando a colega te he perdido una crisis existencial que dices que hago aquí para qué sirve todo esto para que me entiendes pero luego de repente haces pum pasa algo y sonríes y vuelves a ver una luz y tienes un desilusionada por esa chispa por eso lo que hago mucho cuando me pasan cosas así es identificar qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que he hecho para que yo esté de esa manera así no mal no entonces si o sea me tirado llevo tres días de fiesta o no sé entiendes entonces al final estoy dando cuenta bueno al final ya más o menos lo tengo claro de que la vida son momentos y en momentos de sufrir lo tienes que sufrir en el momento de ser feliz tienes que ser feliz tienes que sentirlo y tienes que perdonar no es la palabra correcta pero disfruta tienes que vivirlo si tienes que vivir los son momentos y todos son importantes y todos no puede ser todo placer no y tú no puedes estar sonriendo demostrando a todo el mundo las redes sociales lo feliz que eres es mentira es mentira la gente que conocemos tú y yo es mentira la cara bonita y luego por detrás está roto y no te van a decir que están rotos porque no sabes por qué no sea yo si yo estoy roto estoy roto y no porque es porque bajo mi punto de vista una de las cosas que te hacen así de transgresor para mí es que eres una persona vulnerable si muy buena ganas la vulnerabilidad claro es una ventaja diferencial más que nada porque te acerca a las personas no pero es que te acerca es que te acerca a ti al final tú no interactúas con nadie tú interactúas siempre contigo mismo en presencia de otros que lo que decimos al final es cómo te sientes tú cuando estoy contigo 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 pero como me siento yo entonces puedes hacer sentirte claro 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 la primera y volviendo entonces llevas esa empresa que es como tu primer emprendimiento pues nada porque llevo dinero los bolsillos como te digo siempre y tengo unos amigos muy muy buenos tengo una novia que llevo siete años con ella me voy un viernes por la noche la dejo en casa y me voy y me voy de putas con ellos me voy de putas acabo en un piso conozco una chica de 18 años me acuesto con ella cuando acabo de acostarme con ella me dice que quiere más yo pienso que quiere sacarme más dinero le digo que no tengo más dinero me dice no no quiero conocerte más porque no te esperas abajo yo acabo ahora de trabajar nos vamos a un hotel lo pago yo todo y eso fue viernes por sábado por la mañana ya hasta el martes no salimos la habitación comiendo follando durmiendo y ahí hubo un clic muy fuerte en el que yo fui el miércoles a recoger a mi novia dije que tengo que dejarme enamorado me enamorado sabes entonces empecé con esta chica salir ella se prostituía y yo la llevaba lo pasó muy mal porque ella fue mi novia de que tenía 15 años y ha sido la mejor novia que he tenido mi vida y la mejor novia que tendré jamás o sea ha sido la única mujer que no me ha celado con nadie que nunca que nunca ha mirado a otro hombre que ha estado siempre conmigo que nunca me dijo te quiero pero me lo demostraba todos los días a mi amor te amo a mi amor nunca le decías porque no me dices te quiero y le daba vergüenza decirlo pero siempre que te acercabas a ella estaba temblando o sea nosotros nos íbamos a una discoteca yo no bebía alcohol nunca entonces bebiendo un azul naranja nos miramos decíamos que hacemos aquí vamos a casa a follar estamos jugando todo el día yo recogía en el instituto la llevaba a casa y mi madre en el salón ya están hecho en la habitación con la novia era sexo 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 una compenetración muy fuerte la que tenía con él entonces de repente decirle que tengo que dejarme enamorado de otra pues fue un poquito durito pero bueno eso pasó yo continuo con esta chica que se prostituían no nunca había estado con una prostituta por lo tanto no entendía la situación se me hizo grande y entonces ya me dijo por qué no íbamos a algún sitio a un sitio a un pipshow a hacer hacer el porno en vivo con la polla que yo tengo y que me gusta tanto follar y yo hostia como siempre se me encendió como una cosa ahí que está en parada que dices hostia follar y que te paguen eso está guay sabes entonces ahí fuimos al pipshow nos cogieron luego no un pipshow pero nos cogieron y luego indagando más mi hermano que tenía unos amigos que yo los conocí cuando era menor de edad que ellos se dedicaban a hacer porno en vivo por japón se iban ahí ella hacía de de catwoman y el de batman tenían un espectáculo en show ellos habían trabajado en verdad entonces yo los llamé y me dijeron vete al verdad pregunta por la juana y dile que es amigo no estoy tal y fue con mi chica hacer un casting habían otras tres parejas haciendo el casting ese día claro claro un poco una acción no no era para sacar para sacarla de ahí o sea yo no quería que mi novia estuviera follando con otros no era inconcebible para mí yo tenía 20 años eso no no habías tenido nunca no ahora que lo tengo más por la mano ahora lo puedo entender y luego lo respeto y lo acepto y tengo relaciones con chicas que se dedican a prostitución y me parece totalmente respetable pero en ese momento era como guau sabes entonces nada fuimos a hacer el casting habían tres parejas más ninguna de las tres parejas consiguió tener una elección porque esa época no había te hablo hace 24 años no había ni viagra no ya no había ningún tipo de ayuda no existía funcionaba o no funcionaba entonces ninguna de las tres parejas funcionaron yo funcioné y empecé a trabajar en el backtalk y ahí en el backtalk pues conocía rocos y freddy y conocía más gente que me dieron la oportunidad de hacer cine porno porque no existía cine porno cuando yo empecé aquí no había no se hacían ni una película nada nada no había era inexistente me llamó me conoció me conoció en el backtalk me cogió el número de teléfono y al cabo de una semana me llamaron la secretaria de él en budapets que me invitaba a budapets a trabajar no fui a budapets a trabajar con él luego me invitó a perdón luego me fui luego dejé a mi novia la que es con la que estaba y conocía a una chica en el backtalk que era americana con la cual no fui a eeuu con la cual me casé que fue mi primera esposa y ahí en me fui a las vegas y conocía a todo el mundo las vegas me puse a trabajar y de ahí conocía a los number one del mundo mundial y me llevaron a brasil y empecé trabajando en brasil mucho no no la cuna es eeuu no pero íbamos a brasil cada febrero porque era carnaval y hacían las fiestas en carnaval ya trabajamos mucho carnaval y tenemos las fiestas en barcos y tal y lo rodábamos todo era es que el porno cambiaba mucho esa época se gastaba mucho dinero en las producciones ahora se gasta muy poco de esa época era vamos a brasil cogemos un barco cogemos 20 días y hacemos una super fiesta lo grabamos todo no antes era un pastel muy grande que podemos llamar que sería el pastel sería el mundo el mundo consume pornografía es un pastel entonces ese pastel eran trocitos muy pequeñitos en la que todos comíamos de ese pastel y ahora es el mismo pastel porque es el mismo mundo que consume pornografía pero ese pastel está partido en dos trozos que es una súper compañía que tiene debe tener más de tres millones de afiliados que pagan 24 dólares al mes o sea imagínate lo que factura no están faltando que 90 millones al mes y son dos niñatos de 37 años y luego la otra parte el otro pedazo que son los tubes no el x vídeos el estar y tal que forman parte de este primer pastel porque ellos fueron los que empezaron a hacer los porno tubes que nos jodieron a todos los que teníamos ese trocito de pastel porque claro nuestro producto lo colocaban en sus tubes de manera gratuita pero su material no lo colocaban entonces nos empezaron a joder a todos claro tú produces una película sí claro no en el túnel tú no puedes hacer nada o sea es un pirata tú no puedes hacer nada ya tú sabes la cantidad de tubes que hay en el mundo tú tienes que estar buscando donde han puesto tu escena es muy complicado hay millones o sea en eeuu se roban 60.000 películas al año cada película tiene cinco escenas multiplicas 60.000 por 5 solamente en eeuu o sea hay una cantidad de pornografía tan 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 bestia que es muy difícil encontrar tu producto sabes o sea y luego denunciar a esa web que lo quiten eso está más que es una movida y cuando ha llegado eso ya tan arruinado porque tuvo produce una película la pagas y al día siguiente está en internet gratuita entonces no está la ganancia que han pasado que ha pasado pues que hemos tenido que hacer un cambio de negocio simplemente basado en basado en para que ellos se lleven el tráfico de nacho vidal pues me lo llevo yo y hago que mi página web sea un tube la en la ciudad puntocom una ciudad puntocom es un tube o sea es todo gratuito todo lo que tú tú ves en mi página web es gratuito antes era de pago cuántas visitas recuerdo el número bueno entre todas las páginas que tenemos tenemos 16 millones al día de visitas perdón pero entre todas no la mía ojalá tuviera yo 10 millones de visitas no estaba aquí sentado contigo ahora está en castillo de oro y diamantes no pero entre todas las que tengo yo no yo tengo un socio con el que con el que sé que yo que ese no no él ya venía esos 10 millones de visitas son de él realmente lo que pasa que yo él me llevaba buscando hacia muchos años yo no quería trabajar con él no quería trabajar con él porque yo soy muy leal a la gente con la que empecé y no quería dejar a la otra persona pero este al final se afilió con se afilió con esta persona y esta persona me dijo oye trabaja también para él entonces ahí empecé a trabajar para él pero nunca quise y entonces ahí me cogió a mi página web y mi página web forma parte de este holding de páginas que con la cual nos movemos nos movemos el tráfico unos a otros no claro publicidad y luego también tengo mi nacho vida el shock que también lo tengo puesto ahí entonces piensa que no sé en un día puede entrar inducen la gente que entra a través de tú luego va a la tienda y compra claro claro si tú tienes una entrada tú imagínate que tú tienes una tienda en las ramblas en la que te entran 300 mil personas al día en las que pasan las que entran es decir han entrado y una determinada cantidad entra claro no o sea ellos entran en tu página web si tu página web es una tienda que es nacho vida puntocom en la que ellos entra entonces ahí tienen que si badu que si no se cae porque hay diferentes link que puedes clicar y te vas no hay uno que es nacho vida el shock y puedes ir entonces pues ahora mismo tengo cada mes hacemos un producto nuevo cada mes sacamos un producto no tengo ahora 47 productos este mes va a hacer 47 productos entonces tú entras ahí y pues si eres a ver si tú es si tú entras a la página de nacho vida puntocom es porque eres fan de nacho vida puntocom de nacho vida el punto entonces si eres fan de nacho vida pues vas a ver sus productos su polla de látex su polla no sé qué lubricante que tiene los preservativos que tiene los anillos vibradores el larga pene el todo toda la movida que hay ahí entonces de 300 mil personas que entra en la tienda pues un 1% que te compre algo pues bueno pues es un goteo tienes un goteo no soy millonario ya tengo la empresa no llevamos trabajando desde el 2000 2014 desde 2014 empezamos prácticamente y porque mi tía empezó en el 2013 conmigo 2014 empezamos ya con los productos y desde el 2014 que empezamos pues tengo la tengo las oficinas tengo tres chicas que trabajan para mí tengo lo que es el almacén de distribución cada mesa con un producto nuevo no veo un duro pero todo lo que gano los reinviertos más productos más productos más productos como tener un producto porque yo ya tenía un producto que era el pene látex de nacho vida que lo saqué en el año 90 y pico y era un producto que funcionaba muy bien funcionaba muy bien y de ahí pues bueno pues vamos a nacho vidal es una marca pues vamos a hacer una marca se llama nv va en nacho vidal y bueno y estamos haciendo productos ahora estamos haciendo otros productos más con ropa gorras de alta señal es muy chulo el diseño muy chulo porque tú tienes una productora sí desde el año 2000 el año 2000 no el año 99 el año 99 a mí evidente me propone ser productor para ellos y director ellos como distribuidora son los distribuidores más grandes más grandes del mundo en este momento no existía ese es ese pastelito que te digo en esa productora pues estamos rocos y freddy y yo yo en estaliano yo y silbera los número uno del mundo estamos esa producto en esa distribuidora entonces entre como productor el año 99 con mi primera película se llamaba latín psycho y a partir de ahí también haces algunos cambios en el cine si he hecho cositas del cine convencional he hecho como seis pelis de cine convencional he hecho algunas series de televisión aquí en españa también he hecho algunos vídeos musicales también que es lo que más te ha motivado de todo si seguir con tu con tu faceta en las películas propias que desarrollas tú o de todo lo que has hecho sabes lo que sabes lo que me pasa a mí tío que a mí realmente no me motiva nada lo que hablábamos antes de una motiva nada y es que me yo fluyó mucho tíos fluyó demasiado fluyó por lo que siento no y no no me siento que sea un profesional en absolutamente nada yo creo que soy un profesional en en moldearme para la situación para hablar con el momento si puedo dormir en el suelo como puedo dormir en el riche me da absolutamente igual y eso creo que es algo muy bueno es muy bueno admirador de la canción he tenido cinco euros en el bolsillo ya tenía un coche con 500 caballos que no sabía para ponerle gasolina me entiendes o sea para pasar por todos los pasados por todos los sitios no tengo apego no tengo apego a las cosas no tengo apego a lo material no tengo apego a lo familiar no tengo apego a lo carnal a veces me siento como digo soy muy frío no soy muy frío pero pero por otro lado digo gracias a que soy así puedo fluir porque si no estaría atado a esta casa a este coche a este ya me compro un coche nuevo y me compro un pollo por lo que sea y te digo toma llévatelo entonces de todo eso que empieces a probar cine películas donde te gustaría ir ahora decir que te gustaría te gustaría hacer que te nace o estoy muy perdido estoy muy perdido ahora mismo estoy en un momento de mi vida que no sé no sé no sé dónde estoy ubicado me fui a vivir a colombia me quería quedar aquí vivir en colombia estuve tres meses todo complicarse todo también mucho de repente el tráfico me agobiaba a la gente me agobiaba todo me agobiaba y vine aquí a barcelona digo hostia pensaba que barcelona era un caos y barcelona es de puta madre bogotá es maravillosa la gente pero la ciudad es catastrófica y mi vida va a llegar a barcelona y el primer día me fui a montjuic arriba de barcelona digo y hostia tío yo yo que me quería de barcelona porque me agobiaba tal cual barcelona está de puta madre comparado comparándolo con los coches funcionan se mueven y sabes entonces ahora te digo ahora mismo estoy en un momento en el que tiene que pasar algo no sé qué va a ser pero tiene que pasar algo que me motive hacer algo porque estoy como la pornografía no me motiva el restaurante no motiva el deporte no me motiva no sé no sé estoy no busco nada no es que no nunca busco nada pero siempre lo digo tiene que aparecer algo que lo encuentre no no buscándolo que lo encuentre de hostia pero todos estos años por eso por eso pero ahora mismo estoy en ese momento en el que no hago nada sabes no estoy haciendo nada estoy como en una parálisis físico cerebral en la que no funcionó no estoy funcionando pero seguro que como siempre es un momento que lo tengo que vivir y lo tengo que pasar y aparecerá algo que harás cuestión y cuando cuando estás haciendo cuando estás en tu vida normal como es que entiendo que en muchas ocasiones no tienes una rutina pero cuando están fluyendo en estos días que estás más tranquilo como es un día como es una rutina no tengo rutina o tienes algún ritual ritual secreto o una algo que digas esto esto me gusta hacerlo todos los días no tengo ningún tipo de rutina soy la persona más o sea más indisciplinada del mundo hablábamos antes tengo cero disciplina cero lo intento pero me canso muy rápido las cosas y eso me raya me tiene me tiene me tiene jodido porque porque de repente digo va venga va yo soy muy desordenado yo siempre tengo una chica que trabaja en casa que me limpia o alguien que me ha cuidado o lo que sea pero es muy desordenado y llego a casa y tiro todo por ahí sabes pero en mi desorden tengo mi orden sé dónde he tirado el calzoncillo y intento intento ir por ahí voy a hacerme la cama por la mañana cuando me levanto no es como y al segundo día ya no me la hago o sea soy muy 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 disciplinado y que si haces algo que sea como una especie de ritual que dices cuando cada día quiero hacer esto cada día me gusta hacer esto o cada día nadie me quita esto es mi truco es mi pequeña llama a mis hijos lo único que hago cada día lo único que siempre hago cada día es tu momento es lo único que hago llamar a mis hijos si no estoy con ellos los llamo por el facebook qué pasa qué haces es lo único que tengo metódico cada día estoy ahí siempre lo único y antes estábamos hablando del programa que estuviste entrevista con cristo que vamos y me gustó mucho por tu participación por eso me está muy noble muy sincera y sueldo nadie la esperaba sí como en un momento en los que las relaciones están prácticamente rotas las personas no nos aguantamos los unos a los otros creemos que el amor es echar de menos a alguien el machismo el feminismo como es ya no te voy a decir la relación entre hombre y mujer me voy a quedar aquí solo pero como es el amor y las relaciones en el 2017 casi en el 2018 dios que estoy en un momento en el que pero estoy en un momento ya llevo unos años en el que me he dado cuenta de que las relaciones de pareja son muy banales entonces como que como que el buscar el amor en una persona no no entra dentro de mí de mi búsqueda sabes entonces el has vivido el amor sí más que el amor yo creo que la obsesión la obsesión por alguien entonces el amor es obsesión no creemos confundimos el amor con la obsesión el amor yo creo que ser parte desde el respeto y la lealtad a ti mismo para empezar y no uno una frase muy hecha que todo el mundo la habrá escuchado pero uno no 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 es lo que dice sino lo que hace no entonces te encuentras haciendo cosas que tú que tú no las harías y te encuentras haciéndolo no entonces como que por eso digo que confundimos mucho la el apego con el amor yo creo que el amor es el respetar que la otra persona tenga la libertad de hacer hablando de parejas ahora no que la otra persona tenga la libertad de hacer lo que absolutamente la gana siempre y cuando tú sepas lo que está haciendo para que tú decidas si quieres o no quieres estar con esa persona haciendo lo que está haciendo entonces para mí eso es amor la verdad la verdad el mirarte a los ojos y decir soy así hago esto pero no porque la tienes que asumir sino porque porque tú las porque tú quieres o sea porque tú la quieres y respetas en su posición y lo que haga el respeto para mí el respeto tiene mucho que ver con el amor muchísimo muchísimo pero he estado muchísimas relaciones de pareja en la última relación estuve 15 años he tenido relaciones ahora sueltas de 4 o 5 meses 8 meses dos meses y me he dado cuenta de que la mejor manera de vivir la vida es estar uno mismo consigo mismo y compartir tu tiempo que es lo más valioso que tenemos con la persona que tú quieras compartirlo en ese momento y que sea como el que sea mutuo claro 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 esto es una de las cosas que yo me gusta a mí me 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 da por culo de estar con una persona y solamente estar con una persona no poder estar con otra persona que igual acabo de conocer que me cae que hay una conexión a nivel energía de madre igual no es sexual pero quiero compartir con esa persona no sé hablar estar abrazarme en cualquier cosa y no hacerlo porque porque tienes una persona en casa que es tu pareja y tienes que saber si tienes que serle leal o fiel o donde donde está la fidelidad es la que es la fidelidad no también entramos en como la justicia total entonces para mí las relaciones de parejas son muy banales yo creo que eso es algo que la gente piensa que necesita pero el momento que crees que necesitas estás perdido es que lo que crees que lo necesitamos porque en realidad estamos solos estamos perdidos y no sabemos quiénes somos claro porque no nos damos cuenta de que no estamos solos y porque no nos amamos a nosotros mismos lo suficiente como para estar bien cuando tú tienes que darte cuenta de que tú no estás solo esto estás con contigo está tu ser y está tu alma y son dos estás tú puedes estar muy muy bien solo lo que tienes que aprender y conocer y descubrir lo que hay dentro de ti no y no fuera de ti siempre buscando fuera 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 y cuando la felicidad está aquí dentro en un trabajo muy profundo de claro no claro eso no es fácil empieza justamente lo que tú has hecho de bien pequeño y para mí es la clave la soledad sí si yo también lo pienso el estar solo es muy importante y en ha hecho un sueño en voz alta 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 el máximo tiempo posible no morir no morir nunca no tengo miedo a la muerte pero estoy moviendo donde estoy y también acabar finalmente por 10 descubrir el sentido de la vida porque todavía creo que lo tenía pero se me ha ido difuminando otra vez entonces pues será respirar era respirar que es lo único que realmente me da cuenta que necesitamos tú puedes estar sin comer ciento y pico días de hecho no sé si he visto esta chica que estuvo 120 días sin comer 120 días sin comer 120 días sin comer solo bebiendo agua y sale la tía un poquito un poquito gordita al principio grabándose el vídeo cada 20 días era un vídeo y cada vez está más delgada y cada vez está más despierta cada vez está más abierta tiene el tercer ojo mucho 20 días 120 días y fue una de las mejores cosas pero no sabía que se podía alargar con agua con agua entonces claro entonces te das cuenta de que comer no necesitas beber no necesitas pero respirar no puede estar sin respirar más de 10 minutos entonces era como escuchar tu propia respiración y decir esto es la vida respirar quiere que le gustaría que le gustaría hacer a nacho que todavía no haya hecho si hay algo e que me gustaría hacer realmente creerme lo que predico como bueno yo la teoría me la sé creo que me la sé toda pero luego a la práctica fallo mucho como por ejemplo con los miedos no tengo muy claro que el miedo es una fantasía creada por ti que el peligro es lo único real pero si entonces pero sigo teniendo miedos hacer según qué cosas no tienen paracaídas por ejemplo tengo pavor a tirarme paracaídas tengo como no se tiene un algo ahí que me tengo dos que tengo dos saltos si lo hacemos cuando antes de que me vaya tengo un toro y siempre pienso que me voy a morir quiero vivir mucho tiempo lo pensamos dejar que me quito este miedo que este primero que predico que es una fantasía pues eso me gustaría eso poder llegar a creer y sentir y ejecutar lo que predico porque yo predico muchas cosas pero luego no no las ejecuto para mí mismo no antes me has dicho una cosa que me gusta mucho y es que al final lo más importante que tenemos en nuestra vida es el tiempo el tiempo lo único que importa y cuando se va y la salud la salud pero si no tienes tiempo no tienes salud sí 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 o sea todo va de la mano claro todo va de la mano porque tú puedes tener mucho tiempo pero estar enfermo entonces como de qué te sirve estar tumbado en la cama no usted también su propio lo acabaría buscando el gusanillo al estar tumbado en la cama algo tendrías que hacer sí sí claro vivir más tiempo sí o vivir más intenso vivir más intenso yo creo que me me como apalancado demasiado pasó muchas horas en casa pasó demasiadas horas en casa cerrado el ser nacho vidal implica que cuando tú sales a un sitio todo el mundo te reconozca todo el mundo no pero 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 una gran mayoría de la gente que reconoce y tú eres muy simpático pero igual ese día no es simpático ese día se ha muerto tu padre te ha dejado tu mujer no sé tu mujer tu hijo tiene un accidente de tráfico lo que sea entonces el salir a una discoteca es complicado porque todo el mundo te conoce todo el mundo lleva un teléfono todo el mundo quiere una foto tuya no puedes ser uno más el ir tan parque de atracción con tus hijos no puedes porque todo el mundo tiene una foto contigo y tú vas con tus hijos y hay cuatro mil personas en el parque de atracciones entonces el ser nacho vidal implica una serie de de momentos en los que yo no me siento representado porque el personaje con la persona ya se pelearon hace un tiempo y yo no me siento el personaje yo soy muy persona entonces lo cambiarías eso me ha hecho eso me ha hecho vivir la vida como la vivía tan de manera tan intensa no yo tuve las una discoteca y veías un idiota en el podio bailando ese era yo pero desde que te conviertes en nacho vidal estás en la zona vip con una copa de champán así escondido para que no te vean porque si te ven que se te tiran encima nada buena pues el precio de la fama me cago en tu puta madre el precio de la fama tío yo he venido aquí a vivir esto como como tú sabes como tú o sea yo no cuando yo yo he trabajado en la industria que he trabajado no lo he trabajado con con la búsqueda de la fama con la búsqueda de ha sido una consecuencia de ahora sí cuánta gente conoces a se base romero me contaba que tenía un proyecto pero en el que se daba cuenta de que al final nos vendemos por likes que es horrible yo no llevo mis redes sociales prácticamente nos vendemos por 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 ser por ser la gente que no somos por la por la fama que es la fama mira cuántas visualizaciones tiene mi vídeo mira cuando todo ese rollo yo estoy como muy alto es la fama que es ser exitoso si la gente se le llena la boca cuando hablan de éxito sí pero el éxito es algo el éxito es una puta patraña es efímero todo se va lo que te queda es lo que vives claro claro tú no los demás y lo que está viviendo tú es una mierda o sea el irte a una discoteca y a ver que tienen sus puntos buenos y sus puntos malos que no haces cola en los sitios que te invitan a otros pero me entienden pero pero yo prefiero hacer cola y pagar tío claro yo soy un escampa mañanas tío entonces no puedo escampar la mañana porque porque no puedo porque porque claro yo yo al final de la ruta me entiendo ahora espero que llegando lleguemos al viernes que viene vamos a ver pero voy a plantar lleguemos a guate que imagina qué una de tus películas o en uno de tus mensajes va a ser visto por todo y todo un mensaje cuál sería ese mensaje ayudar a los que no tienen pero no no pobres de 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 lo que sea es decir tu película va a ser visualizada por cada persona del mundo y en esa película sea de lo que sea como gráfica como lo que sea pues ese mensaje va a llegar a todo el mundo cuál sería ese mensaje ayudar a los pobres ayudar a los que no tienen pero no no pobres de de nada sino pobres de alma a los que no tienen alma los desarmados porque son los que mueven el mundo y en el momento en que el culcan es compasión si el momento que tengan empatía yo creo que le falta empatía a la gente que como y que gobierna yo siempre siempre he dicho que ningún ningún presidente preside nada no yo siempre he dicho que los que mueven el mundo son las farmacéuticas y los bancos no son los dueños de absolutamente todo no son los que dicen dónde va a haber una enfermedad dónde va a haber una guerra y dónde vamos a entonces eso ayudemos a los pobres a los pobres de alma porque al final yo tengo un amigo que no tiene nunca nada duerme en el suelo david que siempre te hablo de él y un día andando por la calle había gente pidiendo en la calle y me decía mira ves todos estos están pidiendo en la calle tienen más dinero que yo en el bolsillo no tengo nada y está sonriendo todo el día este tío se fue caminando a hacer el camino de santiago sin dinero los bolsillos sin teléfono sin nada con la roca que llevaba puesta y cuando daban una fruta se la comía y donde le caía la noche se dormía lo que estamos hablando no que lo único que necesitas es respirar para vivir el problema es cuando tú ves una necesidad a la hora de vivir necesito una casa necesito un coche necesito una moto y un teléfono entonces ahí te sientes pobre y desgraciado te sientes pobre entonces yo creo que que los pobres realmente son los que no tienen alma los que son lo que no tienen empatía eso sí que es una pobreza impresionante que pasan por la vida jodiendo a los demás y no tienen son pobres en alma no tienen mucho muchas gracias un placer una persona con alma con actitud una persona que transgrede y soy toda una persona con corazón y un buen amigo y alguien del que he aprendido muchas cosas así que espero que el camino siga juntos siempre y buen viaje y gracias por la oportunidad si queréis seguir a nacho solo tenéis que poner nacho vidal y os saldrá a todos los sitios donde este señor está activo y más activo todavía y el último mensaje pues como siempre que no te suscribas a este vídeo ni a este canal porque al final te suscribirás y serás un número más y tú te habrás suscrito y te llegarán mis vídeos lo que es de puta madre porque te llegarán como como todo el mundo quiere que te llegan mis vídeos no yo lo que quiero es que si hay algo en esta entrevista que te ha removido que te ha aportado algo que lo cojas bien fuerte y que salgas a la calle y lo practiques o que lo compartas con una sola persona a la que quieras que pueda ayudar de esta manera lo que la entrevista a nacho y el esfuerzo que él ha puesto por estar aquí yo por y yo por nada porque para mí es un placer habrá merecido la pena así que no te suscribas pero mueve el culo haz algo y encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti porque será dañino y para la tele bueno gracias nacho tío muchas gracias